¿Qué les puedo decir? Esto es un mini-move, un instrumento fundamental en la música, en algún momento progresiva. También la música de bajo electrónico han escuchado a Wendy Carlos un montón de veces, pero este lo tenía Charlie García. Y en aquel momento yo escuchaba mucho su análisis de Charlie García y me influenciaban muchísimo, y ahí conocí también a María Rosa Llorio, que era intérprete de un montón de canciones de Charlie. Hoy están nuestras medianoches. María Rosa Llorio, también con Marcelo Filippo, hicieron una canción llamada Como el agua de un río, que es hermosa y está buenísima para compartirla hoy. Así que en nuestras medianoches, María Rosa Llorio y Marcelo Filippo. Somos dos sombras, dos melodías, que todo atraviesan y no se lastiman. Somos semilla en la tierra, amor en plena guerra. Dos ciudades, dos caminos distintos, y el mismo destino. Somos dos velas, de un barco perdido, que no pierde su esencia y queda encendido. Somos como el agua de un río, que pasa distraído, mojando la orilla, buscando algo de abrigo. Somos dos causas, sin expedientes, somos culpables, de tan inocentes. Somos la caja de Pandora, abierta a toda hora. Una excusa, en el camino, tu misterio, yo lo adivino. Es una samba, es una rumba. Tu amor es la calma, música que me inunda, es una especie de movimiento, un nuevo mandamiento. Es una ave peligrosa, que planea, simple y tan vañidosa. ens.